Camilo Zambetso puede ir al Toluca, si es así como lo oyen, puede hacerse oficial en unos días, incluso todavía es un rumor, no es nada concreto, pero bueno, suena como refuerzo para los de Nacho Ambris. Yo siempre he creído que Camilo Zambetso ha sido de los mejores jugadores que han llegado a la Liga MX, siento que es uno de los jugadores más infravalorados que hay en la Liga MX, no sé por qué no está jugando un equipo bastante grande y sería una gran oportunidad para él jugar en el Toluca. Lo hizo muy bien en el Querétaro, teniendo un equipo bastante mediocre, lo hizo muy bien en Mazatlán, teniendo un equipo bastante mediocre, entonces siento que en un equipo grande puede hacerlo bastante, bastante perfecto. Así que enhorabuena, ojalá, espero que llegue Camilo Zambetso al Toluca y que pueda demostrar su gran nivel. Camilo Zambetso puede ir al Toluca.